Dos trenes de carga chocaron en Kentucky, haciendo que 13 de los vagones se descarrilaran. Según las autoridades, una de las máquinas se detuvo de repente, haciendo que la que venía detrás la embistiera violentamente. De milagro, los vagones que transportaban combustible no se vieron afectados, porque hubiera provocado una explosión brutal. Cuatro trabajadores resultaron heridos. Regresamos contigo al estudio, Mari. Un niño, niña, adolescente puede ocurrir un hecho lamentable de asfixia o salir herido. Así que básicamente los papás tienen que estar más que atentos.